La gente, los vecinos, más con la alcaldía estamos tratando de limpiar, es bueno para la gente que está viviendo y para las mascotas nuevamente, sí, las mascotas están siendo vacunados, están dando para que parasiten y están dando también a leche carmelo a los de tercera edad y el dentista, está muy bien, me agrada, está muy bonito. Las calles igual están haciendo limpiadas. Me parece muy bien lo que está haciendo la alcaldía y el año pasado igual han venido, les felicito, les doy gracias al alcalde Ramiro Vallejo y al licenciado José Luis, que siempre está, aunque esté frío, nada lo detiene al programa Jueves en tu barrio. Estamos agradecidos en nombre del barrio Miraflores porque ha habido muchas atenciones, dentista, aparte ha venido zoonosis, ha entrado maquinaria, alumbrado público y muchas cosas ha habido. Gobierno Municipal del Pueblo Más información www.más 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 información www.m